hola chicas bienvenidas nuevamente a su canal espero se me encuentre súper bien les voy a estar haciendo esta reseña de este gel fantasy nail de esta marca de estos geles y quise tener este color que es un rojo vino bien hermoso chicas la verdad me encantó les voy a hacer la reseña y también les voy a hacer la reseña de este velvet terciopelo oh my god chicas yo me quedé súper sorprendida me encantó bastante de hecho el hasta mi favorito era el de déjenme les digo la marca el de cupa el mate hasta ese momento cupa era mi favorito ya que había probado ya que había usado algún otro de top mate y ninguno dejaba mate como tal y de hecho llegué a comprar el mate de opi y es carísimo y ese tampoco dejaba ese mate hermoso que todas las manicuristas buscamos pero chicas esto que se los comparto este gel este gel de de efecto terciopelo que viene siendo el de fantasíneos efecto mate chicas la verdad me es súper encantó si se los recomiendo al 100% se los digo y este me costó 10 dólares esta me parece a muy buen precio está el mismo precio que el de cupa lo pueden conseguir con áfrica castro así la encuentran en facebook o con cualquier distribuidor de fantasíneos y este bueno mis chicas hermosas de este aquí yo ya lo voy a secar voy a esperar los minutos de 1 a 2 minutos dice el producto dice que de 1 a 2 minutos pues hay que dejarlos y vamos a dar la siguiente capa del rojo vino aquí ya había yo pegado este foil y pues ya lo tengo listo lo tengo listo y ya nada más para ponerle también efecto mate para que ustedes vean que como se les va a ver en un foil y pues aproveché también para pues ya de una vez que ustedes miren como se ve en foil y como se mira en terminado normal la verdad que si me súper encantó súper bonito que se ve en en con foil y la verdad chicas que si deja ese efecto como terciopelo al terminado deja ese efecto bien bonito y lo voy a poner a curar la siguiente capa y ya después de que está seca la siguiente capa ya voy a aplicar lo que viene siendo este efecto mate del beto bien bonito chicas y la van a ver que les va a super encantar lo aplico una fina capa delgada uniforme cubriendo laterales bien para que pues se cubra todo y no vayan a quedar espacios como sin el top mate y de ahí lo vuelvo a llevar a curar de 1 a 2 minutos y va a salir súper hermoso chicas bueno espero que esta reseñita les haya gustado comenten compartan y activa tu campanita para más notificaciones vean chicas que hermoso y bueno las voy a dejar con el resto del vídeo para que ustedes sigan viendo el terminado chicas así que vean lo último del vídeo para que vean lo que les digo les mando un fuerte abrazo muchas bendiciones mañana es lunes feliz fin de perdón feliz inicio de semana así que nos vemos en la semana siguiente o nos escuchamos en la semana siguiente besos ¡Gracias! Gracias por ver el video.